Un motivo de preocupación para los líderes de la Unión Europea, y justo cuando se reanudan las conversaciones sobre el Brexit, el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, ha respondido preguntas sobre la nueva legislación gubernamental que podría alterar partes del acuerdo de la retirada del Reino Unido con el bloque. El artículo 4 del Protocolo de Irlanda del Norte establece los lineamientos que especifican cómo la zona seguirá siendo parte del territorio aduanero del Reino Unido después del Brexit. El gobierno dice que la nueva legislación tiene como objetivo aclarar cómo el acuerdo de retirada con la Unión Europea se implementará, pero admitió que viola el derecho internacional con respecto a Belfast. Sí, esto infringe la ley internacional de una manera muy específica y limitada. Estamos tomando el poder para no aplicar el efecto directo de la ley de la Unión Europea requerido por el artículo 4 en ciertas circunstancias muy estrictamente definidas. Hay precedentes claros para Reino Unido y de hecho otros países necesitan considerar sus obligaciones internacionales a medida que cambian las circunstancias. Lewis insistió en que el Reino Unido tenía la plena intención de implementar el Protocolo sobre Irlanda del Norte, que seguiría ejerciendo ciertas normas de la Unión Europea para mantener abierta su frontera terrestre con la República de Irlanda. Este martes, cuando se produjeron estas tensiones políticas, un sexto funcionario anunció su renuncia. También hablando en la Cámara de los Comunes, la ex primera ministra, Teresa May, advirtió que el proyecto de ley podría dañar la confianza en el Reino Unido sobre futuros acuerdos comerciales con otros estados.